Tenga mucho cuidado con los mensajes de texto o de WhatsApp o SMS que le lleguen a su celular, porque los ciberdelincuentes están aprovechando las fiestas navideñas y de fin de año para captar a más víctimas. Pues, según la plataforma peruana de cambio digital Rexti, en el mes de diciembre, las estafas bajo la modalidad de phishing aumentaron en 275%. Si no, porque ha aumentado el volumen de personas que se ven expuestas a este tipo de cosas. Y esto también implica que estas personas nuevas, que no han tenido mayor experiencia relacionada a estos temas de phishing, son más proclives a poder caer en estos fenómenos. Eric Iriarte, abogado experto en derecho digital, menciona que parte de este aumento también se debe a que las personas están más dispuestas a denunciar estos crímenes digitales. El especialista nos menciona en qué consiste el más común de ellos. El phishing es una persona o una banda mandando miles de correos o miles de mensajes de WhatsApp o mandando mensajes de SMS que te dicen haga clic aquí. Tú crees que estás entrando a la página de tu entidad bancaria, de tu entidad financiera, o de quien gestiona tus datos, pero estás ingresando a un sitio ficticio. Una vez que usted ingresa a la página falsa, uno puede llegar a digitar su número de tarjeta y contraseña sin saber que está entregando la información sensible. Para evitar esta situación, Iriarte nos da las siguientes recomendaciones. Lo primero que hay que tener en cuenta es, no te van a mandar un mensaje a decirte hemos perdido tu información. Segundo, cuando uno quiere entrar a una página web, no lo haga a través de enlaces. Hágalo directamente a la dirección de la página web de su entidad que gestiona su información financiera o su información personal. Además, el especialista recomienda no utilizar el buscador de Google, sino directamente escribir la dirección de la página web que desea consultar. Según datos recopilados por IBM, empresa estadounidense dedicada a la tecnología, América Latina ha sufrido un total de 137 mil millones de intentos de ciberataques, siendo Brasil, México y Perú los países con más ataques de este tipo.